Ya no callarán Ya son como el viento Te tocan el hombro en cada esquina Recordándote que sos parte del silencio Hay otra ciudad detrás El barniz del tiempo Con signas ajadas Las paredes degastadas de gritar Un secreto muerto Vajan legiones de fantasmas De ciudad Acechando las tranquilidades Preguntan lo que nadie quiere contestar Jurgán donde nadie busca más Vajan legiones de fantasmas Cada esquina gris Que hay algún retazo Testigos ausentes de canciones A escondidas y un sabor A miedo y fracaso Habitan la soledad Recovecos parcos Tenebrosas sombras del pasado De un país que se rompió Somos sus pedazos Vajan legiones de fantasmas De ciudad Acechando las tranquilidades Acechando las tranquilidades Preguntan lo que nadie quiere contestar Tenebrosas sombras 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 Gracias por ver el video.